Con orgullo llego para presentar una jovencita a la sociedad Una jovencita a la sociedad con orgullo llego para presentar En tus quince años que seas muy feliz Jennifer Natalí, linda muchachita Tu padre y tu madre hoy te felicitan Tu padre y tu madre hoy te felicitan Jennifer Natalí, linda muchachita En tus quince años que seas muy feliz Quince primaveras rodeadas de amor Hija, eres la reina de mi corazón Hija, eres la reina de mi corazón Quince primaveras rodeadas de amor En tus quince años que seas muy feliz Te he visto crecer, muchachita mía Hoy viví tus sueños y tu fantasía Hoy viví tus sueños y tu fantasía He visto crecer, muchachita mía En tus quince años que seas muy feliz En vueltas en cera de blanco vestida En vueltas en cera de blanco vestida Bailaremos en cera de blanco vestida El sueño de niña quedaron atrás En tus quince años que seas muy feliz En tus quince años que seas muy feliz Se cumplen al fin tus sueños dorados Bailar con tu padre el bar anhelado Bailar con tu padre el mar anhelado, que cumplen al fin tus sueños dorados Que tú crees de alma, que sea su feliz Deja tus muñecas y tu travesura, de pronto creciste preciosa criatura De pronto creciste preciosa criatura, deja tus muñecas y tu travesura Que tú crees de alma, que sea su feliz Que tú crees de alma, que sea su feliz Flores en tu niña, lindas por cañera, celebra feliz 15 en primavera Celebra feliz 15 en primavera Flores en tu niña, bella quinceañera 15 años que sea su feliz